Hola, yo soy Valentina Rico29 y bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video que me tiene súper emocionada y es que voy a estar tuneando mi ropa, como pudieron leer en el título. Pero ¿qué significa eso? Tunear la ropa significa como remodelarla o cambiarle cosas, haciéndole cosas distintas, tipo tie-dye, cortarla, pintarla, ese tipo de cosas. Entonces pues vamos a estar haciendo eso, vamos a estar utilizando cuatro técnicas diferentes, entonces pues la verdad estoy muy emocionada. Pero antes de comenzar quería decirles, aclararles que esto no es un tutorial, porque realmente la mayoría de las técnicas que vamos a estar haciendo no las he hecho nunca. Entonces pues no lo tomen como un tutorial, más bien es como una experiencia compartida, entonces si ustedes lo quieren hacer y todo, obviamente puede pues como etiquetarme en Instagram, que se los va a dejar por acá, para que yo pueda ver sus resultados finales y todo, y pues la verdad sería como estupendo. Entonces pues sí, sin más que decir, ¡vamos con el video! Bueno, entonces la primera técnica que vamos a estar utilizando es tie-dye. Entonces, ¿qué es tie-dye? Bueno, tie-dye es como coger una prenda y tinturarla con iris. Entonces, bueno, la verdad es como algo muy chévere, de hecho está muy de moda actualmente. Aquí les voy a dejar como unas fotitos de un ejemplo de lo que es tie-dye para que ustedes mismos vean. Sé que apenas vean las fotos van a saber de qué estoy hablando. Bueno, estos son los materiales que vamos a necesitar. Primero vamos a necesitar un balde lleno de agua y sal. Vamos a necesitar también un busito o una blusa blanca, pues, o sea, preferiblemente fondo blanco porque es como donde normalmente se hace la técnica. Yo voy a estar utilizando este hoodie que es oversize y pues es totalmente blanco. Vamos a necesitar este tipo de botellitas o también pueden hacerlo con una botella de plástico y hacerle huecos. Entonces, pues, estas vamos a necesitar iris. Yo voy a utilizar estos que son de la marca iris. Acá abajo les voy a dejar el link a su página web y también su Instagram para que vayan y pidan los suyos. Esto no es sponsor por si acaso, solo les digo que este es el que yo voy a estar utilizando porque ya he hecho tie-dye antes y este me ha servido muy bien. No sé si en otros países funciona igual, pero pues este es el que compra aquí en Colombia, entonces pues se los recomiendo full. Voy a estar utilizando estos dos. Este va a ser en el tono lila y este en el tono amarillo. Vamos a necesitar ligas de cualquier tipo. Yo voy a utilizar estas que son como de colores. También vamos a necesitar esto que es un sellador. Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, aquí tengo mi balde con agua. Entonces lo que vamos a hacer es coger la sal y vamos a echar 10 cucharadas de sal entonces. Entonces, después de echar las 10 cucharadas de sal, vamos a revolverlo. La verdad, yo le voy a revolver plastestinamente con mi mano para que se diluya más rápido. Entonces tienen que revolverlo pues hasta que se diluya. La sal está casi toda diluida. Vamos a coger el saco o la prenda que tengan y la vamos a remojar en ese agua. Y tiene que quedar totalmente cubierto. Si no queda totalmente cubierto, pues igual pueden agregarle más agua porque tiene que quedar totalmente sumergido. Y lo vamos a dejar reposar durante 20 minutos. Y mientras tanto vamos a preparar la cintura. Listo, entonces yo ya tengo aquí mis pigmentos preparados. Bueno, mis lechiditos. Entonces voy a hacer el cintura, como les dije, amarillo y lila. Entonces rápidamente les voy a explicar cómo lo hice. Y pues básicamente es coger el pigmento, abrirlo, meter como la mitad más o menos del polvito adentro. Y luego hasta donde marca la línea del tubito deben llenarlo con agua hirviendo. Y ya. Bueno, entonces como ven, pues tengo una ropita como muy cómoda y todo. Porque pues lo acabamos de hacer, es posible que no manchemos la ropa o el pantalón o pues las piernas en este caso. Entonces pues es preferible no estar como en esa situación. Yo voy a estar utilizando este tenedor de acá que es como gigante, pero pueden utilizar uno chiquito. Y pues la técnica que vamos a estar utilizando es espiral. Aquí les voy a dejar una foto más o menos de cómo es la técnica para que vean. Claro, tengo miedo porque, ¿saben? Lo he hecho, lo hice una vez, pero en una camiseta no en un saco. Pero bueno. El punto es que uno debe poner como el tenedor en la mitad y empezar a darle vueltas. Lo que vamos a hacer es como tratar de acomodarlo. Listo. Entonces algo así queda como un croissant, no sé. Como un cinnamon roll, como eso queda. Entonces vamos a coger el caucho y lo vamos a pasar justo por la mitad, así, pum. Y lo vamos a dejar en la mitad. Yo voy a poner los cauchos dobles porque mis cauchos son muy delgaditos. Y pues el saco es como gordito, entonces los voy a poner dobles. Eso. Luego vamos a poner otro caucho que pase también justo por la mitad, pero como hacia el otro sentido. O sea, como haciendo una cruz. Listo. Entonces por ahora el saco debe verse así. Entonces luego van a acomodar como, digamos, no sé, esta manga está suelta. Entonces yo la voy a acomodar para que quede como cubierta. Luego vamos a poner otro caucho que quede como horizontal. O sea, ahora vamos a hacer como una X. Y vamos a coger otro caucho y vamos a terminar de hacer esa X. Listo. Entonces nuestro saco se debe ver algo así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es arreglarlo por el otro lado. Porque, miren, por el otro lado no queda bien la forma. Entonces toca arreglarlo para que también quede esa figura del otro lado. Algo así queda por ambos lados. Entonces ya vamos a empezar con la parte divertida que es pintura. Entonces pues ya aquí tengo mis dos tinturitas, la lila. Y la amarilla. Entonces lo que vamos a hacer es, como se dan cuenta, los cauchos marcan como unos espacios. Entonces lo que vamos a hacer es pintar en uno lila, en uno amarillo, en uno lila, en uno amarillo, en uno lila, en uno amarillo. Y listo. Entonces, como ven, los acerqué un poco para que puedan ver mejor. Entonces, bueno, voy a coger las tinturas y, miren, pues, ya tengo mis guantes, entonces vamos a empezar. Entonces voy a pintar uno sí y uno no. ¡Suscríbete al canal! Listo, entonces una vez ya queda como más o menos pinturado o como les guste, miren, así quedó el mío, lo que vamos a hacer es meterlo en una bolsa, yo voy a estar utilizando una bolsa Ziploc. Listo, esta es una, ya la tienen en su bolsita, vamos a esperar ocho horas para ver como el resultado, entonces vuelven ocho horas. Ya pasaron alrededor de nueve horas, pues más o menos, entonces lo que voy a estar haciendo es abriendo ya pues el paquetico y voy a extender el saquito para que se seque y ya mañana poderle poner el sellador para que los colores pues no se muevan ni nada, entonces pues ustedes van a ver. La voy a sacar, les recomiendo que pongan un plástico pues como para que no ensucie nada. Vamos a retirar los cauchos. Algo así, como pueden ver, quedó el saco. La verdad es que no me gustó mucho como el resultado del resorte, pero pues nos dimos cuenta que ya que la tela del resorte es diferente, pigmenta de manera diferente, pero la parte de aquí me pareció preciosa. Bueno, entonces ya pasaron las ocho horas, ya sellé el saco, les voy a explicar cómo deben sellarlo porque pues eso no lo grabé realmente. Entonces bueno, lo que deben hacer es coger un balde con agua tibia que cura en su totalidad pues el saco y pues lo que deben hacer es botarle el sobre completo del sellador que les mostré pues al principio como del video en las instrucciones. Entonces pues ya les voy a mostrar el resultado final, ya está seco, ya está listo, entonces se los voy a mostrar. Entonces este fue el resultado final, la verdad lo amé. Lo único que no me gustó mucho es que como se pueden dar cuenta en la parte de abajo quedó más fuerte los colores porque la tela es diferente. Sin embargo pues me parece que quedó súper lindo, miren, así quedó por detrás. La verdad me encantó el resultado, la combinación de colores, todo. Entonces pues me lo voy a probar para que ustedes puedan verlo. La técnica número 2 va a ser algo parecido al tie-dye pero se llama tie-dye reverso. Aquí les voy a dejar unas fotos para que ustedes mismos puedan ver qué es. Pero bueno, consiste en coger una prenda oscura en vez de blanca y le vamos a poner cloro, como oyeron, cloro. El cloro que mancha la ropa, ese. Sí, porque lo que vamos a hacer es desteñirla, pero no lo vamos a desteñir como al azar, sino literalmente vamos a hacerlo con un propósito hermoso. Entonces, pues estos dos materiales que necesitamos son una blusa o saco, lo que tengan, que quieran como desteñir, que ya no les guste. O también una técnica muy buena que he visto que mucha gente hace es coger ropa que ya se les haya manchado con cloro y pues aprovechar para pues echarles más cloro, ¿saben? Pero yo voy a utilizar esta que pues la verdad es una blusa básica que pues o sea no tiene mucho, entonces siento que si le pongo tie-dye le va a dar como este toque de algo más. También vamos a necesitar una botellita para poner el cloro y vamos a necesitar obviamente cloro y otra vez líquitas. Y pues ya, eso es lo que necesitamos, entonces pues vamos a hacerlo. Listo, entonces ahora vamos a coger la camiseta que previamente debimos haber como mojado, humedecido, realmente no tiene que estar totalmente empapada y pues no toca dejarla remojada ni nada, solo toca pues mojarla. Entonces vamos a cogerla, entonces ya tengo la mía aquí y vamos a empezar. Entonces la técnica que vamos a hacer es como un arrugado, aquí les voy a dejar como una foto de más o menos lo que tengo en mente. Entonces lo que toca hacer es como arrugar la blusita, miren como hacerlo así. Claro, no tengo miedo, esta técnica me da susto. Lo así y pues nos vamos como a asegurar con banditas, o sea no hay una manera como específica de hacerlo, realmente solo es como para que no se vaya a soltar cuando ya lo hagamos. Queda algo así, como un cubito, porque pues mi luz es bastante corta. Luego vamos a coger el cloro puro en este como tarrito y vamos a empezar a echárselo encima. Entonces pues tengo miedo porque quiero que quede bien, pero bueno entonces se supone, ¡ay tengo miedo! Entonces bueno, solo voy a empezar a poner como gotitas. Creo que es suficiente porque no quiero como tirármela. Vamos a esperar a que haga un poquito efecto para ver como donde más le puedo poner o algo y pues esperar a ver qué pasa, ¿ok? Bueno, ya pasaron como dos minutos literalmente y pues la verdad me gusta, miren, se está viendo como rojo, no sé si se alcanza a ver muy bien en la cámara, pero como que se está decolorando como a un rojito. Ahí no sé y se ve muy lindo, entonces bueno, también voy a esperar ocho horas para que se vea como el resultado final, como que se decolore bien, bien, bien. Entonces voy a meter una bolsa así, y vamos a esperar para lavarla, ¿no? Nuevo update, ya son como las cuatro de la tarde creo, sí, las tres y cuarenta y cuatro. Y pues resulta que al final no dejé la camiseta con cloro tanto tiempo porque ahí mismo se ve color súper fuerte, entonces la dejé como una hora, luego la lavé, la abrí un poquito en la secadora y luego la dejé secar muy bien. Y pues ya la verdad está totalmente seca y este fue el resultado final. La verdad es que amé el resultado final, me parece que quedó preciosa, o sea, en serio no me esperaba que fuera a quedar tan bonita, ya me la voy a poner para que ustedes mismos la puedan ver. Pero pues básicamente lo que quería, pues quería explicar lo que hice, básicamente después de la hora solo la saqué de la bolsa, le quité los cauchos, la metí a la lavadora así normal, no le eché nada, o sea, como detergente y eso, pero pues lo normal. La lavé, la metí un ratito a la secadora porque esto se puede encoger, entonces solo un ratito, la saqué y la dejé colgada así para que pues se secara. Y ya, o sea, no tiene mucha ciencia, entonces les voy a mostrar cómo me quedó. Pues ahora voy a decirles la tercera cosa que vamos a estar haciendo el día de hoy y es que vamos a estar cortando como una blusita. Y pues sé que esto es algo muy normal y que mucha gente lo hace, pero realmente me parece algo muy divertido como para tunear nuestra ropa porque vamos a convertir algo que antes no usábamos mucho en algo que podemos utilizar mucho más. Listo, entonces los materiales que vamos a necesitar para cortar realmente no tiene mucha ciencia, vamos a necesitar una blusita que pues quieran cortar, yo voy a utilizar esta que es como una básica. Y pues la voy a volver como un poquito más corta, vamos a necesitar un marcador que pinte en ropa, yo voy a utilizar este blanco. Y vamos a necesitar unas tijeras, especialmente como estas que son como potentes, ¿sabes? No utilicen esas como de escritorio que no tienen punta ni nada porque va a ser más difícil. Entonces pues sí, vamos a necesitar solo esas tres cositas y ya. Bueno, entonces fui por una blusa que ya es corta, entonces la voy a poner encima. Entonces lo que hice fue coger una blusita que pues ya es corta en sí y la voy a utilizar como guía para trazar como la línea. Entonces así se voy a llevar haciendo. ¡Chau! Entonces una vez ya tracé mi línea hermosa, voy a cortar. O sea, la verdad no tiene mucha ciencia, pero quiero mencionar que esto sí no es un tutorial. O sea, la verdad nunca había hecho esto. No sé, la verdad no sé si quedó bien. Ahora vamos con el número cuatro. La última técnica que vamos a estar haciendo es que voy a pintar unos jeans que ya no uso mucho. Realmente nunca los usaba porque me compro unos jeans nuevos que son como parecidos a estos. Entonces los voy a remodelar para que realmente me encanten. Entonces esta técnica va a ser pintar sobre pues ropa. Entonces los materiales que vamos a necesitar es un jean que ya no utilicen o un short o lo que quieran. Yo voy a utilizar este jean negro que realmente se ha ido como decolorando. O sea, ya es como un grisecito. Y pues realmente no lo uso, pero me horma muy bien y todo. Entonces le voy a estar pintando los bolsillos en la parte de atrás para que se vea como súper nuevo y súper bonito. Tengo ideas. Obviamente les voy a dejar las ideas cuando ya va como ahorita para que ustedes vean como lo que tenía más o menos en mente que quería. Y todas estas ideas las saqué de Pinterest para que sepan. Vamos a necesitar también pinturas. Yo utilizar acrílico, la verdad, según yo el acrílico se queda en la ropa. Pero les recomiendo que mejor compren como pintura especial para ropa. Pero he manchado mi chaqueta del colegio con acrílico. Así que si la chaqueta se mancha, también se va a manchar mi jean con pintura. Entonces vamos a necesitar también pinceles y pues una paletita para mezclar todo y un vaso con agua para limpiar los pinceles. Y ya. Entonces vamos a hacer esa técnica. Entonces lo que voy a estar haciendo es coger cinta y la voy a poner en los bordes del jean para no manchar como la parte que no quiero pintar. Entonces como ya puse como por donde quiero, o sea literalmente cubrí las partes que no voy a pintar. Voy a coger pintura blanca y voy a empezar a pintar. Bueno, ahora que tengo la pintura blanca voy a comenzar a pintar. Entonces voy a coger un pincelito de estos y voy a poner una pintura blanca en el centro. Bueno. Y voy a empezar a pintar como todo el fondo de blanco porque así es. Entonces hasta ahora, la verdad no tiene tan buena cara, pero lo voy a dar más capas de blanco pues como para que se vea más bonito. Entonces cuando ya tenga el blanco totalmente perfecto, bueno, estoy en un acercamiento para que ustedes mismos puedan ver. Así me quedó la base blanca. Entonces voy a empezar a pintar. Entonces ahora lo que voy a hacer es con el mismo, con, esperense, con este color verde voy a pintar lo que quiero. Como les dije, les voy a mostrar la foto de referencia como para que vean más o menos lo que busco. Y pues obviamente la voy a hacer diferente, pues quiero que quede diferente, pero pues algo parecido. Entonces voy a empezar a dibujar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces ya terminé los jeans y algo así quedaron. Claro, me encantó el resultado. Entonces me los voy a probar y ustedes van a ver qué tal me quedan. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, 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 muchísimo. No olviden suscribirse aquí abajo y darle un enorme me gusta para que yo sepa que mis videos les están gustando. Les voy a bajar mis redes sociales para que vayan y me sigan y me den mucho amor. Y ya. Bueno, quería decirles que la verdad amé hacer este video, me divertí muchísimo y en serio me gustaría que ustedes trataran de hacerlo. Y pues como les dije al principio del video, me etiqueten en Instagram y ya. Y pónganme acá abajo en los comentarios si las de videos que tengan y díganme cuál fue de las cuatro técnicas su técnica favorita. Y ya. Entonces nos vemos el próximo jueves. Les mando un beso enorme. Adiós.